Música Bendito sea Dios Hoy queremos resaltar los dos maravillosos corazones de Jesús y de María Y la palabra de Dios nos dice, y esto yo lo creo firmemente Que si nosotros realmente como cristianos comenzamos a vivir El mandamiento que Jesús nos da, que es el amor de verdad Un día, estas palabras que encontramos en la carta de San Pablo los Filipenses Capítulo 2, versículo 10 y 11, se va a hacer realidad Un día, un día, un día Y por qué no pensar que ese día está cerca Un día, al nombre de Jesús, bendito sea Dios Toda rodilla, toda rodilla En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra Se arrodillará al nombre de Jesús Y toda lengua, toda lengua proclamará Proclamará que Jesús es el Señor para gloria de nuestro Padre Dios Un día, aun los ateos van a creer en Jesucristo Un día, aun aquellos que dicen que no tienen nada que ver con Jesús Van a doblar rodillas y van a proclamar que Jesús es el Señor para gloria de nuestro Padre Dios Lo crees hermano, lo crees hermana Que ese día puede llegar, que ese día está por llegar Que ese día depende de nosotros si va a llegar o no Y como que depende de nosotros, pues si Como va a ser eso, y cuando va a suceder Y que tenemos que hacer nosotros para que ese día se apresure y para que ese día llegue Tenemos que comenzar a amarnos los unos a los otros Como el Señor nos ha pedido Jesús lo dice, el discípulo no puede ser diferente al maestro Y si tú y yo nos llamamos cristianos Si tú y yo nos llamamos seguidores de Jesucristo Entonces tenemos que poner en práctica Hermano, hermano El más importante, el más poderoso Los mandamientos, que es el amor Imagínense si todos nosotros comenzáramos de verdad A tomar la decisión de amar a uno de nuestros peores enemigos A uno de las personas que más nos han lastimado Que más nos han herido Que más nos quitan la paz Y amar no es otra cosa sino que desear su mayor felicidad Y orar por ellos Y en cualquier forma que podamos servirlos Que así lo hagamos No fue eso lo que hizo Jesús Lo dio todo en una cruz en el Calvario Y Jesús nos dice de nuevo Pues si ustedes quieren ser mis discípulos Sean como yo Tenemos que ser imágenes de Jesús Reflejos de Jesús Ese que es el amor de los amores Jesucristo Si así lo hacemos, hermanos Un día, toda rodilla se arrodillará al nombre de Jesús Y toda lengua proclamará que Jesús es el Señor De ahí la importancia de María Santísima Y de ahí la importancia de su inmaculado corazón María es la que ama a Jesús por excelencia María es la que se rinde a la voluntad de su Hijo Nuestro Señor y Salvador Jesucristo María es la que dice Aquí está la esclava Haz conmigo lo que tú quieras María es la que se rinde como arcilla En las manos del divino alfarero Para que el divino alfarero Dios nuestro Señor Haga de ella y con ella Lo que a él le plazca ¿Y qué es lo que hace María? Porque María está llena del amor de Dios María da amor de Dios A aquellos que se acercan ¿Qué es lo que hace María Cuando se encuentra con su prima Isabel? Da Espíritu Santo Da Espíritu Santo ¿Y qué es Espíritu Santo? Amor puro de Dios Isabel se llena, dice la palabra de Dios Del Espíritu Santo de Dios Y el niño que está en sus entrañas En su vientre Salta de gozo Porque María da lo que tiene Y María da lo que tiene Da el amor de los amores Da a Jesucristo Al mundo entero Si hoy tú y yo creemos En Jesús Si hoy tú y yo proclamamos Que Jesús es el Señor Es porque María Santísima Nos ha dado a Jesús Nos ha dado El amor puro y perfecto El amor puro y perfecto Que hay en su inmaculado corazón Y que estaba en su vientre Lo dio al mundo Dio amor Si nosotros comenzamos A hacer lo mismo Como María Santísima Llenarnos del amor de Dios Que nuestro corazón Se desborde del amor de Dios Para que podamos dar Amor de Dios A manos llenas Como lo hizo nuestra Santísima Madre María ¿Qué diferente sería el mundo? ¿Qué diferente sería el mundo Si nosotros comenzáramos A descubrir Como dice la palabra de Dios En Efesios capítulo 3 Y me fascina este pasaje La anchura La profundidad La altura La longitud La magnitud La plenitud El amor de Dios En Cristo Jesús Como lo pudo experimentar María Santísima Para poder recibir amor Para poder abrir el corazón Y dejarlo Llenar del amor de Dios Tenemos que tener La actitud de María La docilidad de María Haz conmigo lo que tú quieras Señor Que hermoso Si en el día de hoy Tú y yo pudiéramos decirle lo mismo No importa donde estamos hermanos No importa los pecados Que hayamos cometido No importa las cadenas Que tengamos alrededor Nuestro No importa Las miserias Que hemos experimentado A lo largo de nuestra vida Que podamos en el día Que podamos decir Señor Todo tuyo Todo tuyo Toda tuya Lléname de tu amor Señor Para poder no solamente Embriagarme de tu amor Sumergirme Señor En tu amor En tu divino corazón Señor Jesús Pero poder tener un corazón A imagen De María Santísima A imagen De su inmaculado corazón Para poder dar amor A todas aquellas personas Que se acerquen a nosotros Y si al mundo entero A través de ellos Somos como fichas de dominó Tenemos la posibilidad De influenciar las personas O para bien o para mal Y desafortunadamente Si hay problemas en el mundo Es porque hay ausencia de Dios Y porque hay ausencia de Dios Hay ausencia del amor puro Del amor verdadero Del amor que solamente Lo podemos encontrar en Dios Pero que hermoso Si tú y yo hoy Pudiéramos levantarnos De nuestras inercias espirituales Y decir desde hoy en adelante Yo voy a hacer la diferencia En este mundo Desde hoy en adelante Yo voy a comenzar A permitir que el amor de Dios Llene mi corazón Sature mi corazón E empape mi corazón Restaure mi corazón Libere mi corazón Para que yo Al igual que María Santísima Pueda dar amor A todas aquellas personas Que necesitan de Dios Y que buscan a Dios Pero que no encuentran a nadie Que les ayude a conocer a Dios Porque al fin y al cabo Muchas veces Nosotros cristianos Vivimos como aquellos Que no conocen a Dios Hermano, hermana Aprendamos del corazón Inmaculado de María Santísima Amar a Jesús Que se desborda de amor Por cada uno de nosotros Su corazón Que arde de amor Por cada uno de nosotros Y que llenándonos Del amor de Dios Que transforma Que libera Que sana Que restaura Que podamos dar amor Al mundo entero Para que un día Toda rodilla Al nombre de Jesús Se arrodille Y toda lengua proclame Que Jesús es el Señor Para gloria De nuestro Padre Dios Así sea Padre Pedro Cuando una persona Vamos a descansar Porque mi yugo es suave Y mi carga es ligera A través del sacramento De la penitencia O el sacramento De la reconciliación Nosotros vamos A descargar Todas nuestras basuras Nuestros pecados Nuestras escorias A los pies de Cristo Jesús A través de ese instrumento Que Dios ha puesto En nuestro camino Que es el sacerdote El sacerdote Obra en persona A Cristo Es decir En la persona De Cristo Jesús El sacerdote No tiene poder Por sí mismo Para absolver Ni para reconciliar Es el Señor Jesús Quien tiene el poder Para absolver Es decir Para perdonar Y perdonar por completo Y también para reconciliar Al penitente Con Dios Y reconciliarlo Con la iglesia El sacerdote No está ahí Para juzgar Y mucho menos Para divulgar Cualquier secreto De confesión Si el sacerdote Va Y divulga Algo Que se le ha dicho A él en la confesión El sacerdote Queda excomulgado De la iglesia Es decir Queda apartado Separado De la iglesia Y además Eso es un pecado Gravísimo Es un pecado mortal Yo sé Que han habido casos Y yo vi Unos anuncios Por televisión De un sacerdote Y cada cual Pues tiene que Dar cuentas Delante de Dios Pero él se quitó Su cuello En la televisión Y él dijo Que él tenía Que divulgar El secreto De confesión Que el hombre Que estaba frente A él Había pues Hecho Durante una confesión Y el secreto De confesión Era de que Ese hombre Era un papá Y estaba Violando a su niña Entonces uno puede decir Bueno en casos extremos Uno puede divulgar El secreto De confesión No hermanos No hermanos Bajo ningún concepto Porque al fin y al cabo Esa confesión No se le está diciendo Al sacerdote Esa confesión Se le está diciendo Al mismo Dios Y Dios Cuando uno se confiesa Pues es Dios El que recoge Esa confesión Es absuelta La persona O no Solamente En las manos De Dios Queda Si la persona Viene con un corazón Arrepentido Un corazón Contrito Y un deseo De verdad De enmendar su vida Y de cambiar Su forma De actuar Pues Dios No solamente Perdona Pero Dios Olvida De nuevo Podemos ir Con toda la confianza Del mundo Ante un sacerdote Ministro del Señor A confesar Nuestros pecados Sabiendo que Bajo ningún concepto Debe divulgar Lo que en el Confesionario Se dice ¿Qué pasa?